A ver, ¿cómo explicas tú la pifia que cuenta la Conti, que cuenta aquí en otro televidente, antes que actuara? ¿Cómo explicas tú las dos pifias masivas que se llevó a las ocho y media de la noche? Una teoría puede ser la que dices tú. El llamado. Que se quemó porque hacía humor político. En un momento que me llama la atención la quinta, y ustedes lo han remarcado, no hay ni un chiste de actualidad. Nada, no hay que quitar. Es decir, estamos viviendo un momento país donde hay un hastío de la política, donde venimos de un año que fue dificilísimo, donde la verdad es que, entonces de verdad, acuérdense que antes se imitaba a un presidente, se aludía a algún ministro, pero aquí nada. Y eso también denota, yo encuentro mucho cómo está Chile, con el hastío con los políticos, con un año difícil. Entonces yo entiendo tu teoría y puede ser verdad. Y el libreto más político, el de Nathalie Niklou, el libreto más político que ha subido en escenario masivo, pifiado, pifiado. Y el único que tuvo la gallardía de meter chistecitos políticos entre metros es Lucho. Yo creo que... Que metió su chistito, pero que igual no tenía una respuesta, que yo creo que tú te lo esperabas, estas progresas, no era como ¡ah! Sino que había... Y al tiro... Es que era como tirar para los dos lados. Y aparte yo no tengo ni la gente brunito de los ochenta, ¿por qué lo voy a pifiar? En cambio ella viene con esta carga de que estuvo en polémica. Y hay gente que está picada también. Porque no era que viene Belén More y nadie decía nada. Viene Belén More y la gente pifiaba. Claro. Discutiendo sobre sus tweets y sobre lo que habló el Festival de Viño, creo que eso lo jugó mucho en contra también. Tuvo que salir a aclarar, que no había hecho lo que dice, que dijo. Y eso va contaminando un poco el ambiente. Hay algo con Belén que parece que vamos a conversar con él, sería muy bueno poder conversar con Belén. Hay algo con Belén que yo no conozco, no sé que es extraño, que es que también muchos compañeros de ella no quieren hablar de ella, o no quieren conversar de ella. Oye, qué insidiosos, público. No, o sea, estoy diciendo que se lo quería preguntar a ella, digamos. Tú decís que no es... Soy ser insidiosa, pero ayer... No participa de esta cofradía del compañerismo. En la pauta de antes de ayer dijimos, invitemos a compañeros de Morandé a la mesa, a hablar de ella. Entonces hay algo que nos desconocemos absolutamente. Ayer estuvo acompañada por Rodrigo Villegas. Que se presenta Rodrigo hoy día. Y bueno, Yamila Reina, que nunca ha sido de Morandé, y está ahí también por TVN. Pero Yamila Reina es de Chile. No, la queremos. Pero oye, y alguna señora decía ahí... A mí todavía me llama la atención el tema de que ella no haya cambiado nada de su rutina desde Limache hasta ahora. Perdón que sea reiterativa, pero yo creo que si a dos semanas de subirte a la Quinta Vergara y hay pifias en un show, uno cambia un poquito la rutina, la ajusta, no la reformula completa porque está ahí a dos semanas. Es una rutina aprobada. O sea, lo vimos en la Quinta. Los primeros 20 minutos la gente rió. Fue después que vino la debacle, esta Agustín. Porque los primeros 20 minutos la gente la contaron entretenida, disfrutaron. Pero ella, ¿por qué no la ajusta? Y más encima... Estoy escuchando risas. Hay una gaviota que apoya a Belén. Y más encima, en la conferencia de prensa que ella da en el Cheraton, previo a su show, los periodistas le dicen, te pifiaron en Limache, ¿vas a cambiar la rutina? No, no la voy a cambiar. No es necesario, yo la voy a presentar tal cual. Bueno, creo que ahí, mi humilde opinión, hay un error. Mira, hay varios errores que también yo creo que la organización ahí abusa. Nos está el horno pa' hoyo, una rutina como la de Belén, que es larguita, con historias todas, ponerla más de 70 minutos, 60, es un abuso. 67. Claro. No, no, es demasiado. Es demasiado. Pero ella tuvo la posibilidad de decir gracias. Sí, error de ella, error de ella, error de ella, error de ella. Pero, ¿por qué está esto de extender mal, extender mal, como bien si está yendo bien y más o menos si está yendo mal? Ojalá extenderlo. Porque está esta cosa de que igual es la más alta sintonía. Pero, el promedio, el promedio, no, es así, no, 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 no pongamos. Cuesta sacrificar a un ser humano y su prestigio como humorista, cambio rating, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, la tenemos. O sea, no lo pongo tan así porque no está tan sacrificado acá. Fíjate en una cosa, y no quiero hacer sociología de esto, yo hice farándula muchos años, farándula dura, y también fuimos muy críticos, y con eso te reíste, la única que te saca una sonrisa soy yo, es que funciona mediáticamente el fracaso, tiene que haber un perdedor en algún momento, y si no era la Belén, iba a ser la Argentina, y fíjate que la gente pifia más fuerte cuando tiene una cámara al frente. Total, ve la cámara y, una señora, un poco, sí, no, porque todavía no puedo creer que consumió el tipo que gritaba, porque además metía unas manos dentro como de un sobre, no sé qué había, pero además cuando hacen la nota atrás del público, hay un par de señoras que deben ser de mi edad, un poquito mayores, y empiezan a comentar que en las redes sociales, que se yo, había una intención de ir a pifiarla, lo que además, concuerda con lo que dices tú, la nombran, cuando falta una hora y media para que actúe, y la gente la pifia. Entonces, señor, si usted sabe que viene Belén Mora, pero usted quiso ir a ver a Alejandro Fernández, o se pegó el plantón para ver a los Jaivas, vaya al baño a esa hora. Pero no 70 minutos. Dijo la Maca Pizarro que vendían shots de tequila, mojito afuera, vaya a servirse una cosita, no sé. Pero no 70 minutos, yo concuerdo contigo. Pero que tampoco fueron 70 minutos de ello, fue el tercer acto. Pero es que ya está acumulado, o sea, si ya la cosa está medio tenebrosa, como dice Cristian, si ya la cuestión está... Venía, venía. Va 3 a 3, da un empate, o un 3-2 fulero, no sé, y ya tenía un trofeo, ¿por qué no la despedir? ¿Pero qué hace? No, 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 no. El festival tiene que tener... Un fracaso. Una víctima. Una víctima. Tiene que tener un fracaso. Además, ¿qué hacen los animadores cuando ella dice a cámara, no, me la quiero, o sea, me la quiero ganar, no me quiero ir? ¿Qué le va a decir Martín? Váyanse. ¿Sabes qué? Mire, yo la acompaño, gracias. Es que no hay que preguntarle. Sí, se va, que tiene otro pituto, tiene otro pituto, se retira. Yo he animado muchos festivales, tú no le preguntas, el artista si quiere seguir, tú le preguntas a la gente. Pero es que este no es cualquier festival, es el festival de vida. Sí, pero tú no le dices, en ningún festival tú le dices, amigo, la gente me piensa que allá, usted quiere estar medio hora más contando chistes. No, pero Martín no le preguntó, ella lo dijo. Y este festival también ha sido súper inducida a las gaviotas, no es que el público se manifieste, pero a rabiar y después leen las gaviotas. Cuando la gente quiere unas gaviotas inminentes. Pero no ha sido así tan fuerte en este festival, porque como que, yo lo he dicho 8000 veces, Carol G como que lo pidió, pero la gente quería que le dieran gaviotas, pero el momento fue muy raro, porque es inducido. Pero yo creo, sostengo, que cualquier edición del festival tiene que tener una víctima, tiene que tener un sacrificado. Y uno dice ya, lleva dos noches, súper bien, tranquilo, la estructura dramática nos permite, y ahí quizás la organización hace mangancha, vista gorda, como quiera llamarla. Y a los dos días de Festival Impeque, un punto polémico, le viene regio al festival. Pero después se produce eso porque el artista abre la puerta para pasar conmigo. Claro, obviamente. Te aseguro que vamos a hablar mucho más del fracaso de Belén que del triunfo de Diego Urrutia. No, y hay que decirlo, el pick, fue el pick de rating hasta ahora, 42 puntos. Ya, guay, te veo, pero... 42 puntos, es decir, es la teoría tuya. Oye, pero dime, pero bueno, Alejandro Fernández ya venía con mucho más rating, lo que compró una vez más, que el Alejandro Fernández, el Chayanne, el Ricky Martin, el Arjona, el público que ve tele, le va a ir mejor en sintonía que aunque sean mega de estos famosos tini. Y el Millenium, como es flojo, perdón, lo que estoy mirando, pero es más flojel y el Centener, que fue a la quinta estos días, como es más flojo, no grita gaviota. Hasta eso le agasta. Le da paja, perdón, le da la de la paja. Es que no... ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es esto? Por eso los jugadores animadores. ¿Qué es lo que hace? Hace así. Está like. Sí, esa cosa es que está... Y eso hace una cosa así, ya está participando en la petición. Un emoji de gaviota. Es que están cuidando la garganta. Yo estaba ahí, yo estaba ahí, entonces, todo el público enardecido y cuando era la gaviota, y para que era tan así, gaviota, porque estaban otros que se vienen abajo, la otra gaviota. Y estoy, y mirá, decí, ¿por qué no, gente? Y todo el público... Y unas niñas hacían así como hace lucho. Le mandaban... Un emoji, un emoji. Con un touch, con un touch, la verdad. Y otras hacían así unos... Hoy va a haber una aplicación... ¿Va a haber una aplicación para ver la gaviota en la aplicación? No, ese, no, este es el corazón. Otros hacían así como... Un corazón coreano. Sí, el corazón coreano. Sí, el corazón coreano, sí. Y hacían como un vuelo. Así como unos corazones con todo. Igual es... Entonces la gente está súper mal. Oye, ¿te imagináis? Y el tiempo puede cambiar y después va a haber una aplicación. Y tú vas a pedir la gaviota por la aplicación. Por más de puestos. Como decía, con un código de barra. Como dice J. Miquel Alto. Con un código de cuero. Y el aplauso, pero era bacán. ¿Y por qué no gritan gaviota? Sí, porque en realidad es... No, pero este gesto hace tiempo que se hace. Va de la mano con... ¡Gaviota! 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 No, ahora no se nace nada más. Vamos a hacerle algo flojera. Pero con situaciones como esta, la institución de la gaviota se daña. Porque la señora decía ahí... Parece que está arreglada la gaviota. Y esa es la sensación que queda cuando la gente dice no, no, no. Y el animador dice sí, sí, sí. Entonces, ¿quién manda? Y lo más vergonzoso es las gaviotas del último show. Porque hay como que los animadores todos están cansados. Entonces, el último show... ¡Gaviota de plata! ¡Ya estoy escuchando! ¡Ya estoy escuchando! ¡Gaviota de oro! ¡Gaviota de oro! ¡Gaviota de oro! ¡Llévese la piedra! ¡Llévese el poco! Oye, fuera Liceo, Lujayba, ya se llevaron gaviota de platín. Es que la gaviota ya estaba... Ya estaba listo. Estaba arreglada. Ah, estaba arreglada. Mira, a los gaviota... ¡Estaba arreglada esa gaviota! A los jaibas estuvieron aplaudidísimos, les fue bien, hicieron un buen espectáculo. Así que, gaviota de platino y llaves de la ciudad.